Yo te pienso que sin ti me va, te diré que aquí nada es igual Ahora me puedo dar pensando en ti Veo pasar las noches y tú no vuelves junto a mí Ay mi amor perdido donde estará, no puedo aguantar esta soledad ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será si tú no estás amortando? Día día voy perdiendo el control, tú no sabes cómo duele tu adiós Tengo herida el alma y el corazón, porque tú no estás Ay fueron noches de pasión, cuando le entregué mi corazón Cuando yo le di mi vida entera, y bajo la luna pasaba como la noche en vela Yo te amaba, sé que quererte más que todo, más que nada Eras tú la que en mis sueños siempre estaba Y de besos mi cariño te colmaba, por favor regresa Ay mi amor perdido donde estará, no puedo aguantar esta soledad ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será si tú no estás amortando? Día día voy perdiendo el control, tú no sabes cómo duele tu adiós Tengo herida el alma y el corazón, porque tú no estás Se juntaron un cubano y un boricua Anda Aguilera Ahora que es, se activaron lo más normales Con los disminentes aquí si no se vale Esta bachata pa' que esto se encienda con el más que canta Con nadie Aguilera no lo entiendo Cómo te alejaste de mi vida no comprendo Ahora yo no encuentro una salida y me atormento pensando en ti Queriendo tener ti tú no estás aquí, parado en mi ventana Veo cómo pasa la noche en la mañana Cómo se ha quedado vacía mi casa Reina de mi alma, dueña de mi cama Y si no dijiste nada Ay mi amor perdido, ¿dónde estará? No puedo aguantar esta soledad ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será si tú no estás amor? Día día voy perdiendo el control Tú no sabes cómo duele tu adiós Tengo herida en el alma y el corazón Porque tú no estás amor Porque tú no estás amor Divino Yaguilera Ajá José Tijenco Divino Cien O nada